David Socarraz dice que vio la tragedia desenvolverse frente a sus propios ojos. Una pequeña de tres años sin signos vitales siendo sacada del lago de este parque regional, ubicado a 15 millas al norte de Miami, Florida. De momento vimos el carro de aquí del parque corriendo hacia el lago y vemos que hay una señora llorando. El incidente ocurrió este sábado en el parque Amelia Earhart, en la ciudad de Hialeah. Según la policía de Miami-Dade, la niña estaba acompañada de un familiar y de pronto la perdió de vista. Finalmente la pequeña fue hallada por el servicio de guardaparques. Es un dolor para el padre, lastimosamente así suceden las cosas. Segundos después llegaron agentes de la policía del condado Miami-Dade. Le empezaron a dar CPR y después vemos que es una niña. Cuando venía corriendo policía con ella, estaba como escupiendo el agua. La menor fue trasladada a un hospital local donde más tarde falleció dejando a esta familia destrozada. Según la Alianza Nacional de Prevención de Ahogamientos, esta es la causa de muerte número uno entre niños entre 1 y 4 años de edad y el 70% de estos ocurren mientras el pequeño no tiene puesto un traje de baño. La mayoría de los ahogamientos son en los lagos. Jessica Rodríguez es entrenadora de natación en Florida. El niño que está jugando cerca de un canal o de un lago piensa, oh, eso está ahí, tú sabes, no tiene tanta profundidad. Si le cae una pelota, entra, si no sabe nadar y hasta los que sí saben nadar. Si tienen la ropa puesta, se pueden hundir y pasa una tragedia. Según la entidad Signos Vitales del Centro para el Control de Enfermedades, estadísticas a este año indican que solo un 28% de los hispanos en los Estados Unidos han tomado clases de natación, es decir, tres de cada cuatro hispanos no saben nadar. Hay muchos lagos y muchos canales alrededor de nosotros, entonces es importante llevar a los niños que aprendan a nadar lo más pronto posible. En Miami, Florida, Sonia Pariso Sánchez, Noticias Telemundo.